Me di cuenta que nunca tuve tus besos Me di cuenta de que nunca fui tu dueño Yo te quise y te adoré yo para ti Hoy solo pasa tiempo Me di cuenta que te quise como a nadie Y prometo que ya nunca va a pasarme Pues hoy cierro yo las puertas al amor No quiero que juegues con mi corazón ¿Por qué me ilusionaste con esas tiernas caricias? Y aquellas sueñas detalles que pintaban mi sonrisa ¿Por qué fuiste tan cruel de demostrar algo que tú no sentías? ¿Por qué me ilusionaste con esas dulces palabras? Decías que esto no era el juego y que en verdad no te importaba ¿Por qué me ilusionaste de esa forma? ¿Por qué dejaste que me enamoraras si en verdad no te importaba? Me di cuenta que te quise como a nadie Y prometo que ya nunca va a pasarme Pues hoy cierro yo las puertas al amor No quiero que juegues con mi corazón ¿Por qué me ilusionaste con esas tiernas caricias? Y aquellas sueñas detalles que pintaban mi sonrisa ¿Por qué fuiste tan cruel de demostrar algo que tú no sentías? ¿Por qué me ilusionaste con esas dulces palabras? Decías que esto no era el juego y que en verdad no te importaba ¿Por qué me ilusionaste de esa forma? ¿Por qué dejaste que me enamoraras? ¿Por qué me ilusionaste de mis sentimientos y te burlaste? ¿Por qué me ilusionaste de esa forma? Si en verdad no te importaba Si en verdad no te importaba ¿Por qué me ilusionaste de esa forma? ¿Por qué dejaste que me enamoraras? Si en verdad no te importaba ¡Malvada! De extremo a extremo Y el fuego que me alumbra Tú lo encendiste por siempre Y aprendí a querer Mi alma despertaste Mil dudas tú borraste Con tu forma de amar Que pude entender Si alguna vez Me dejarás de querer Sabrás que yo me culparé Y un nuevo amor Y tan solo caerá el olor Sabrás que a nadie más Yo amaré ¡Oyeme! Un saludo especial para mi hermano Érico Zapata ¡Érico! Si alguna vez Si alguna vez Me dejarás de querer Sabrás que yo me culparé Y un nuevo amor Y tan solo traerá dolor Sabrás que a nadie más Yo amaré No hay sombra que me cura Ni el fuego que me alumbra Tú lo encendiste por siempre Y aprendí a querer A querer soñar A vivir Oye, mira Y tú me alumbra Y tú me alumbras el camino Con tu amor Y con tu vida Si no Y yo soy muy feliz Con tu amor Con tu amor Con tu amor Oye, mira Por ti volví a Navidad Y por ti yo curé miseria Renacido mi ruido Renacido mi ruido Por tu amor Con tu amor Por tu amor Sin ti yo no puedo vivir Porque tú me has hecho reír Tú me has hecho feliz Con tu amor Por tu amor Por tu amor Renacido mi ruido Renacido mi ruido Y la voladera Salud para mi esposa ¿Qué tal mi amor? Y en la antigua Oye, mira Tú me alumbra Tu amor Yeah Y por ti volví a Navidad Oye, mira Michael Miguel El número uno Oye, mira De extremo a extremo Ajá No te gusta averiguar Averiguar para bochichar No te gusta averiguar Averiguar para bochichar Cuando yo salgo de casa Y unos tragos me doy Cuando yo salgo de casa Y unos tragos me doy Alguien le dice a mi negra Que me vieron con margón Alguien le dice a mi negra Que me vieron con revolución A ti te gusta averiguar Averiguar para bochichar Ajá Te gusta averiguar Averiguar para bochichar Hay gente que se dedica A contar lo que no es Hay gente que se dedica A contar lo que no es Actúan para hacer daño Y lo hacen como a la fe Actúan para hacer daño Ja, 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 ja A ti te gusta averiguar Averiguar para bochichar A ti te gusta averiguar Averiguar para bochichar Si Se acabó la misa Llevo la rumba Hay mi andro pa' ayudarte Averiguar Abochichar Pero que no me dejan quieto Solo quieren acabarme Nadie me tumbará mi planta Averiguar Yo soy el que tiene la rumba brava Al que todos claman Y no me importa lo que diga Porque a mí, a mí sí me resbala Y así seguiré Mira Kevin como lo baila Palomino ¡Cualo Bautista! Palomino ¡Cualo Bautista! ¡Cualo Bautista! Mira, tú quieres quitarme pero no podrás con Dios yo siempre voy pa'lante ¡Cualo Bautista! 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 Yo tengo la medicina